Elegantes, ¿eh? Guido está siempre. Una grata sorpresa. Y agradecía. Divino. A ver, Maite, contanos. Descapotado. No, te contaba. Mirálo, Guido, toca a la gente. Son cuatro. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, le pide él a los fans. ¡Oh! No, no, agradecía recién a la gente que se acercaba. Yo sigo buscando amigos y familiares. Hay gente que no tiene nadie, así que más mal que... Poco, pero cariñoso. Sí, se puede cantar. ¿Eh? Sí, se puede. Amo esto. Como en Cambie. Ese es uno de los días más importantes de mi vida. Estoy muy feliz. Gracias por esta cobertura. Gracias por el amor de la gente. Estás fascinado con la palabra. Estás feliz de eso que no soy loco. Imagínate si... Yo me lo puedo admirarle. Sí, la verdad que sí. Nunca soñé esto, pero parece que estamos de la familia nadie. ¿Cómo imaginan el futuro justo? No viene Silvia. No. Y no sé a qué preguntarle a ella. ¿La comida tampoco? Felices, felices. ¿Se van de luna de miel? Nos vamos a Disney de luna de miel. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero tanto! ¡Mucho fluto! ¡Mucho fluto! Sí, lo van a expulsar. ¡Mucho fluto! ¿Dónde están? Están esperando arriba. ¡Están esperando arriba! Ahora se quedan media hora y llegan tarde. Esperando, Ángel. Están demorados. Claro. Eso te iba a decir. Van a quedar todos demorados. Y además están generando un embotellamiento. Ahora, imagínate, todos presos. Maita, ahora vuelve. Maita, ahora vuelve. Maita, ahora vuelve.